Estamos muy cerca del verano, creo que el verano empieza en unas semanas. Les damos la bienvenida en nombre de FX Street, mis editores, Vicky y Alberto. Les saluda José Ricardo Tejaén desde la Perla del Mar Adriático, Dubrovnik, en la República de Croacia. Y el día de hoy voy a hablarles de rotación de precio, un regalo que me dio a mí un ex JP Morgan, el banco de inversión, un señor, un VP que trabajó muchos años en el banco de inversión. Yo estuve trabajando los últimos tres años de mi vida para él y a raíz de eso, pues tuve la oportunidad de desarrollar este concepto que viene de las conversaciones telefónicas que tuve con él y del trabajo que hemos realizado. Muchas de las cosas que les voy a enseñar el día de hoy es real. Nuevamente sean todos bienvenidos, vamos a hacer esto con alegría. Por favor tomen notas, vamos a tener espacio para poder que ustedes me hagan preguntas. Voy a hacerlo un poquito más didáctico que la última vez. En la última ocasión tuvimos muchos conceptos, pero no pudimos profundizar. Vamos a hacer 45 minutos reloj. Ahora, como siempre, el disclaimer, en nota aclaratoria, lo que voy a explicar, porque explico cosas muy puntuales y vamos a ver cosas muy puntuales, es el siguiente. Esta es la aclaración de riesgo y contenido. Número uno, mis comentarios no representan en ningún momento la opinión de FX Straight ni sus colaboradores. Mi función es de analista independiente con la intención de informar, educar y guiar. Dos, retornos obtenidos en el pasado no son garantías en el futuro. Ni siquiera Donald Trump, trabajando con la Reserva Federal, está en la capacidad de garantizarle a usted y a nadie nunca el éxito de una estrategia. Tres, muy importante. Las decisiones que usted tome con su dinero luego de escucharme, verme y entenderme son su responsabilidad. Y en ningún momento mi persona, José Ricardo de Jaén Celada, con pasaporte PA0038005, mantengo pasivo sobre sus resultados en activos financieros electrónicos. ¿Queda claro? Estas son las reglas del juego. Muy bien, continuamos. Ahora, la forma, el proyecto en el cual yo transmito mis ideas en este periodo, lo que tengo mi plan de 10 años, se conoce como War Room. ¿Por qué? Yo quiero que usted piense por un momento lo que están haciendo las Reserva Federal. Ya todos sabemos que estamos en una burbuja. Depende del punto de vista. Pero lo más importante es entender qué significa que los bancos centrales bajen casi, casi a cero, por no decir en cero, las tasas de intereses. Esa es una declaración de guerra contra los ahorristas. Una declaración de guerra contra su estilo de vida, contra el futuro de sus hijos. ¿Alguna vez había puesto a pensar esto? Lo es. Entonces, por primera vez en la historia, ahorrar es castigado. Ya por lo menos en Suiza, en Dinamarca, existen cuentas de banco, cuentas para clientes, que penalizan al cliente con tasas de interés negativo. Eso quiere decir que por usted tener dinero en el banco, usted le tiene que parar al banco. Parece algo de una película de fantasía, pero es la realidad, es lo que está sucediendo. Que puede llegar a Estados Unidos. Nunca diga nunca. Alguien pensó que íbamos a sufrir en esta década, bueno, el inicio de esta nueva década, 2020-2030, una pandemia. No, ¿verdad? Decimos que fue un cisne negro. ¿Cuándo realmente fue un cisne blanco? Pero eso es harina de otro costal. Vamos a seguir. Ahora, aquí como mencioné, el tema que vamos a discutir hoy, muy sencillo, rotación de precio. ¿Saben? Algunos de ustedes saben, escribo los lunes la previsión de S&P 500 por FX Street. Y ahí explico lo que es la rotación de precio en un video bastante corto, unos 10 minutos aproximadamente, con mis proyecciones. Soy uno de los pocos analistas, al lado de otro de los analistas senior de FX Street que hemos, se puede decir, creo que dicen en España, hemos clavado los objetivos, que por cierto, todos han sido alcistas, conociendo los objetivos bajistas en el S&P 500. El otro es Johan, que tiene muchos años escribiendo y es el dueño de TechCrunch y es uno de los seniors de FX Street. Yo soy independiente, pero tenemos unas ideas similares. Muy bien. Y los miércoles, o sea, el día de mañana, publico el reporte Nasdaq. Para mí, el índice más importante en el mundo, índice accionario más importante del mundo, que merece su dinero y todo lo demás. A partir de allí, con excepción del DAX, alemán, no veo más nada. Y a veces, trabaja un poco el Nikkei 225. Y obviamente aquí está el nombre de la persona. Si usted quiere investigar, quiere buscar evidencia de que lo que yo le voy a decir hoy es verdad, ahí está el nombre de la persona, Ross Givens. Él vive, si no me equivoco, en Alabama. Muy bien. Ahora, ¿por qué, como siempre, qué hace, qué califica José Ricardo que él me esté hablando a mí de trading e inversiones? Usted de pronto no me conoce, o de pronto había escuchado de mí, o de pronto estuvo en la última, quedó un poquito intrigado y quiso venir a esta. Muy bien. Yo he trabajado, he tenido la oportunidad de colaborar con otras casas, por ejemplo, Dukascopy TV, que es del broker Dukascopy en Suiza. No es un broker barato, pero es un broker que está bastante estable. No sé cómo irán ahora. Tuve la oportunidad de colaborar con ellos en varias ocasiones de diferentes partes del globo, desde Perú hasta Irlanda. Por supuesto, cuando FX Street hacía los sessions en Barcelona, teníamos la oportunidad de estar con ellos, hacer charlas y también en Madrid. He tenido la oportunidad, obviamente, de sentarme en la mesa con, por supuesto, mi ídolo del boxeo, Roberto Manos de Piedra Durán, hablar de él, de su vida y también tener la oportunidad, gracias a él, de entrenar a nivel amateur con boxeadores ranqueados a nivel internacional. He tenido la oportunidad, gracias a mi trabajo como analista, pues viajar, trabajar y no estar en un solo lugar. La vida de nómata digital. Eso que usted ve allá atrás es el subspizze alemán. Me tomó dos días escalarlo. Me dijeron, vamos por una caminata. Me engañaron. Terminé escalando esa montaña. Al final no llegué a la cima, pero sí me fui por una rica cerveza y un pretzel. La pasé bien. No puedo negarlo. Pero usted tiene que saber cinco cosas de mí que me dan un cierto grado de potestad para poder hablarle a usted de trading e inversión en todo momento. Uno, los últimos tres años de mi vida, en una carrera aproximada de 14 años, trabajé con Ross Givens, que es un ex JP Morgan. Y con ellos trabajamos acciones americanas con calls y puts. Lo hacemos de forma direccional. No hacemos ni straddles, nada complicado. Compramos calls, compramos puts. Dos, trabajamos en el reporte de Insider. Este reporte usted lo puede buscar. Está en línea. Tienen webinarios para vendérselo y todo lo demás. No le estoy diciendo que vayan a comprar. Le estoy diciendo sencillamente que trabajé con ellos. Aproximadamente desde el 2017, tienen ventas alrededor de los 3 millones de dólares. Y en este 2020, cada mes, bueno, lo que va de los primeros seis meses del año, cada mes están facturando de 400 hasta medio millón de dólares. Van a llegar probablemente hasta 5, quizás hasta 6 millones de dólares en ventas del reporte. Usted no vende 6 millones de dólares. Usted no vende 6 millones de dólares en reporte, si su reporte no es bueno. Tiene algo ese reporte. Con clientes desde Hong Kong hasta Londres. Finlandia hasta Argentina. ¿Vale? Tres, muy importante. Antes de los 30 años ya yo tenía una cartera de clientes como corredor de bolsa, corredor de valores, cerca de los 50 millones de dólares. Y ahora un poquito más. Y cuatro, mis transacciones usualmente iban alrededor, por ejemplo, de los 2 millones de francos suizos. No 2 millones de dólares. 2 millones de francos suizos. Y una de mis transacciones más grandes en ese momento de los 30 fue compra de bonos de lo que se conoce como TEPCO, Tokyo Electric Power. El cupón, para los que saben un poquito de eso, es un cupón de 2.75. Y usted dirá, bueno, 2.75 no es la gran cosa. Trate de buscar papel de deuda en francos suizos que pague 2.75. Estamos hablando ya de un buen par de años. Es una gran cantidad de dinero en una moneda que usualmente no paga altas tasas de interés. Y cinco, bueno, me enfoco más que todo en acciones americanas. No me gusta hacer penny stocks. Todo lo que trabajo es en rotación de precio. Cuando opero FX, trato de hacerlo con un algoritmo automatizado que tengo. Y trabajo bastante los volume profile, niveles de volumen, de rotación, en base a lo que está en la plataforma TradingView. ¿Ok? Ahora sí. Vamos a arrancar. Como siempre, yo le dedico estos webinarios a mi familia, a mi sobrino Lucas. El bebé, le llamo bebé corona porque nació casi, casi una semana antes que explotara la pandemia en China. Él vive con mi hermano, obviamente, su padre y su mamá en Shanghai. Y por supuesto, ahí está con mi mamá. Una cosa que quiero decir de mi mamá es que acaba de cumplir 60 años. Feliz cumpleaños, mamá. Y para mí es muy importante siempre decir estas cosas antes de empezar los eventos. Porque yo estoy aquí gracias a esa mujer. Esa mujer fue abandonada en el 85 con dos niños y embarazada de un tercero. Mi papá la abandonó sin ningún dinero. Pobre. Pobre. 35 años más tarde. Es una banquera de más de 30 años de experiencia. Tiene un hijo cónsul. Tiene una hija que trabaja en proyectos de Naciones Unidas. Y me tiene a mí que en el medio del mar Adriático estoy con usted dándole webinarios de FX Straight. Ahora sí, empezamos. Primero, todo lo que van a ver aquí es mi proceso. Quiero sacar la pantalla y vamos directamente a lo que yo uso. Primero, cuando yo empiezo mi día, todos los días, yo voy directamente a un website que se llama Open Insider. Voy a ponerlo en pantalla. Quiero que me avisen si lo estamos... Porque ya salí de la presentación. Vamos a ver. Ven mi pantalla. Quiero que me digan una S, por favor, de sí. Tienen que estar viendo Open Insider y tienen que ver ahí... Muy bien, muy bien. Perfecto. Gracias. Ok. Lo primero que yo hago en mi día de trabajo. Pensé, ¿qué les puedo enseñar que sea algo de valor? Y les voy a enseñar exactamente lo que yo hago todos los días, de lunes a lunes. Yo no descanso. Descansaré ya, como dice Steve Aoki, cuando me muera. Entonces, ¿qué hacemos todos los días? Todos los días voy a Open Insider. ¿Por qué? Para usted entender rotación de precio, no es comprar una acción por comprarla. Y sé que hay muchos de ustedes que hacen FX. Voy a entonces también explicarles lo que... Cómo utilizo esto para tomar posiciones. Si quiero, largo, Libra Gen, largo, Euro Gen y largo, Dollar Gen. Es todo lo que necesito. Y para eso van a necesitar entonces el S&P 500 como guía, como un patrón. Ahora, Open Insider es un website gratuito. En la última ocasión en el video de YouTube, creo que alguien se burló de mí, me parece bien, y me dice que eso ya existe. Bueno, si existe, eso quiere decir que todos los que estamos en este webinario están 200, 300% arriba en sus portafolios de acciones americanas. Porque esto ya existe. Si no es así, bueno, creo que deberíamos entonces escuchar un poquito de lo que tengo que ofrecerle. Y cómo usted puede tener ese tipo de retornos. Principalmente en este momento. Es cierto que hay comentarios de profesionales que dicen que estamos en una burbuja. Pero recuerden, estos profesionales no son la Reserva Federal. Y nadie sabe lo que está dispuesta a hacer la Reserva Federal para que esto continúe en la próxima década. ¿Qué yo hago en Open Insider? Aquí ustedes ven estas compañías, ¿verdad? Estas son compañías donde las manos fuertes a través de ejecutivos nivel C. ¿Qué es un ejecutivo nivel C? Es un CEO, un CFO, un COO. O miembros claves de la junta directiva de la compañía. Están comprando acciones de esa empresa. Ahora, ¿por qué usted piensa que están comprando esas acciones? ¿Por qué usted piensa que pueden comprar su propia acción? ¿Ok? Están comprando su propia acción porque saben algo. Que usted ni yo, ni siquiera un analista de Morgan Stanley, o Barclays, o Goldman Sachs saben. ¿Quién va a conocer mejor una empresa? ¿Usted que sabe análisis técnico o el CFO de la compañía? El CFO de la compañía. Usted no puede saber más que él. Por más que quiera decir que tiene todo el research, que sabe el análisis técnico, que entiende fundamentales. Ellos siempre le van a llevar a usted la ventaja. A todos nosotros. Entonces, ¿por qué no hacer lo que hacen los profesionales? Los que verdaderamente están trabajando por sacar a esas compañías adelante. ¿Bien? Entonces, aquí hay una configuración. Lo primero que usted tiene que hacer cuando viene al website es marcar Purchase. Esto lo pueden poner en español. Vamos a ver si se puede poner en español de una vez. Ok. Ahora sí. Lo ven en español. Me ponen una S. Para que estemos todos en la misma página. Rapidito. Ok. Robert. Gracias. Muy bien. Aquí le dan a la P. Bueno, es de Purchase. Compra. Y aquí ven las posiciones. CEO. Presidente. Esto nos da una traducción fatal. Director de finanzas. Estos son los primeros cuatro para la búsqueda. Y después le dan, le dan, pinchan, le dan click. Y ahí van a arrojar unas compañías. Entonces, el dato que les voy a dar es muy importante. De todo esto que están viendo, la única compañía que yo no trabajo es esta que está aquí, por la D. ¿Qué significa la D? Es muy sencillo. Significa derivados. Eso quiere decir que, recuerden, cuando son altos ejecutivos, la compensación no solo es en efectivo. No solo es el salario anual. También tienen una compensación en acciones. O le dan opciones que después ellos convierten, ya sea después de dos, tres años en la empresa, convierten en acciones comunes. ¿Vale? Y después la venden. Ese es el proceso. Eso quiere decir que esta persona, aquí, William P. III. Ungrig, realmente no hizo ninguna compra. Está ejecutando cualquier tipo de paquete de compensación por ser un ejecutivo de esa compañía. De la compañía Liquidity Services. Así es que yo no la trabajo, no la toco. ¿Por qué? Muy sencillo. Esta persona no está sacando su dinero, no está sacando sus ahorros y está comprando acción. Es lo que yo llamo, no tiene piel en el fuego. No está arriesgando nada que de verdad le vaya a doler. Pregunta. Si el CEO de una empresa está vendiendo las acciones, ¿eso a usted le parece que es una buena señal o una mala señal? ¿Buena señal o mala señal? B, ponga B en el chat. Para bueno, M para malo. ¿Malo? Gustavo, es malo. ¿Quién más? Malo, Javier. Muy bien. Malo, Carlos. Muy bien. Es malo. Si el CEO de una compañía, no sé si recuerdan hace un par de años el caso de Facebook, que fue bien hablado por Bloomberg, que Mark Zuckerberg, antes que se desplomara Facebook, vendió millones de acciones de Facebook. Ahí está tu señal, como dicen en los medios de Financial Twitter, tu batiseñal. Si Mark Zuckerberg está tirando sus acciones, las está vendiendo, ¿tú crees que es hora de comprar Facebook? Por supuesto que no. ¿Pero qué sucede? Esa cantidad de acciones que vende un miembro que está dentro de la compañía, por eso se le conoce como the insiders, los que están adentro, es una cantidad de capital que hace presión y va a crear una rotación. En el caso, en aquel momento, me acuerdo si fue hace 3, 4 años de Facebook, crea la rotación bajista, porque por cualquier motivo, Mark Zuckerberg tenía que salir de esas acciones. No te crees, José Ricardo, no es posible que se le permita legalmente a él hacer esto. Bueno, sí es legal, por varios motivos. Primero, quiero que lo apunte porque no vamos a anotar tantas cosas por cuestión de tiempo. Existe una forma, se llama la forma 4, del SEC, del Security and Exchange Commission, de los Estados Unidos de Norteamérica. SEC Form 4. Exacto, y como dice Juan, después la compran de nuevo. Por supuesto, es un juego, pero hay que saber detectar, hay que saber tener esa batiseñal y prepararnos. Ya sea para salir de la acción o aquellos que conocen pueden entonces comprar opciones PUT. ¿Vale? ¿Qué significa apostar que va a caer la acción? Entonces, muy sencillo. Tenemos que estar preparados para entender exactamente qué es lo que hacen estos insiders y seguir esas rotaciones. ¿Ok? Usted no me cree. Le tengo un ejemplo vivo que estoy seguro que le va a hacer cambiar de opinión en base a la forma 4, pero eso lo vamos a ver un momento. Perfecto. Primero, estoy aquí en Trading View. Tengo la compañía CAR, símbolo CAR, Avis Budget Group. ¿Han escuchado de esta compañía? Es la compañía que arrienda los carros, ¿correcto? ¿Cuántos han escuchado de ella? Una S en el chat. Sí, sí. Sí, Gustavo sí ha escuchado. ¿Quiénes han escuchado, verdad? Javier, perfecto. Sí, muy bien. Es una compañía, Juan, Juan no ha escuchado. Esta es una compañía arrendadora. En el mundo, usualmente hay dos que llevamos la batuta. Hertz, que ya está quebrada, y CAR, Avis, usualmente están siempre esperando a usted en el aeropuerto para que usted alquile un coche. Pero también dentro de las ciudades tienen otras oficinas. Ahora, vamos a ver esto rápidamente. Usted ve aquí, tiene, obviamente, viene febrero, toda la caída, hasta marzo, perfecto. Ahora, muchos de ustedes emplearían análisis técnico para comprar esta acción. Algunos no la compraron porque dentro de toda esta zona, voy a ponerlo rápidamente, dentro de toda esta zona, aquí que se hablaba en los medios. Sí, que vamos a regresar al retesteo del S&P 500, vamos a regresar a 2440. Sí, que el mercado no se va a recuperar, que va a recuperarse en una forma de, el símbolo de la Nike. No sé si escucharon también eso. Muchos empezaron a hablar del símbolo de la Nike como un fenómeno de recuperación. Muchos en Inglaterra, muchos profesionales. Pero aquí nadie compró. ¿Por qué? Uno, porque, obviamente, esta es una compañía que tiene que ver mucho con el turismo. Si no hay personas viajando, no hay necesidad de alquilar coches. ¿Correcto? Muy bien. Eso es lo básico. Y muchos decían, bueno, tuvimos la caída más rápida en la historia. Va a demorar un pocotón de años recuperarnos. Bueno, para su sorpresa, ya el S&P se ha recuperado más de 45%. Carlos, no entiendo lo que me dices. ¿Me explicas un poquito más en qué marco de tiempo? Ahora, aquí yo necesito establecer la rotación de precio. La única forma de entender cuándo una acción va a rotar, sin necesidad de análisis técnico, sin análisis fundamental. ¿Qué significa la parte de análisis fundamental? ¿Está la compañía generando una ganancia o no? Sí, lo tengo en diario solo por ejemplo, como una guía nada más, para poner la acción. Esto no tiene nada que ver, porque lo que voy a explicar ahora no tiene realmente que ver con la temporalidad. Tiene que ver es cuando entra el flujo de capital institucional y cuando estos insiders compran la acción y van a hacer que rote. ¿Muy bien? Vale, Carlos, gracias. Entonces, aquí usted no puede definir eso. Usted no sabe realmente. Usted tiene una opción. Usted se puede ir al website del SEC, del Security and Exchange Commission de los Estados Unidos, y divertirse con Edgar. Edgar es una página donde están todas las formas cuatro. Y pasar horas y horas de diversión. O, está pendiente de Open Insider y empieza entonces a buscar. Vamos a ver si no me falla hoy, Open Insider. Y voy a demostrarles que esta acción sí estaba en el sistema. Vamos a tres meses. Vamos a buscar esto y vamos a ver si sale. No sale. ¿Dónde estaba la de...? Si no está aquí, estoy en problemas. ¿Dónde está? Vamos a ver, Car, Pursos, Pursos. Vamos a ver si sale con todos. Ahí está. Muy bien. Perfecto. ¿Ven todos las compras? Quiero que me pongan una S, por favor, en el chat y me digan, veo las compras. Una S, por favor. Ven las compras. Roberto, Gustavo, muy bien. Están viendo las compras. ¿Ok? Están viendo, muy bien. Nicolás, Carlos, Carlos de nuevo. Están viendo las compras. Evans, están viendo las compras. Oscar, muy bien. Ahora, Juan, muy bien. Pregunta. ¿Le puedo mentir yo? Esto está en un website gratis. ¿Cuándo fue la compra? Muy bien. ¿Estas compras cuándo fueron? Fíjese. Hay una compra. Todas estas compras son reales. Aquí usted ve que no hay ninguna D a mano izquierda. Quiere decir que todo es dinero. Fíjense las compras. Primero, esta es una compañía LLC. Limited Liability Corporation. Limited Liability Company de los Estados Unidos. Es un propietario del 10% de las acciones de CAR. De Avis. ¿Cuánto compran? Compran casi medio millón de acciones por un valor total de 9 millones de dólares. Anteriormente, el día 3, 24. Ese es 24 de marzo. 24 de marzo es después de la caída. Tienen un director, Robert Salerno. Compra 16 mil acciones por un monto de 255 mil dólares. Y antes de eso, tenemos aproximadamente el 11 de febrero. Hay una compra por Bernardo Gis. Otro director por 14 millones. Bueno, 15 millones de dólares. Y para colmo, es una compra nueva. Es la primera vez que este director de Avis, símbolo C-A-R, compra la acción. Una pregunta. ¿Usted cree que usted sacaría 15 millones de dólares de su bolsillo para ir a pasear, para ir a quemarlo? La verdad. ¿Usted sacaría 15 millones de dólares de su cuenta de banco o de su compañía para comprar acciones, de la compañía donde usted es director, para quemarlos? Para sencillamente tirarlos y esperar que el mercado haga lo que quiera con sus 15 millones de dólares. ¿Lo haría? Yo creo que no. Estoy seguro que no lo haría. Ahí está. Oscar dice, obvio que no. Claro que no. Nadie saca 15 millones de dólares para ir a pasear. Lo hace porque sabe que algo va a pasar. Ahora, muy importante notar algunas cosas. Aunque este director compró a 34, ya casi casi se está recuperando. Los otros directores compraron en periodos donde la acción, se puede decir que no se iba a recuperar, pero aún así compraron. Hay que fijarse que este director compró 255 mil dólares. Las compró a 15 dólares. Y este otro director, que es una compañía, entró con 10 millones de dólares a 1978. Caballeros, aquí no hay sorpresas ni sorprendidos. Hay personas que no saben lo que están haciendo. Sencillo como es. Toda esta información está en un website gratuito. ¿Qué termina sucediendo con esta compañía, CAR? Mire dónde está la compañía. Las compras vienen a partir, bueno, hay compañía, bueno, hay un director que compró por febrero. Igual, ya está casi recuperado. Las demás compras entraron en todas estas zonas. ¿Y dónde está el precio de la acción? Ahora, desde su mínimo, 10 dólares. Ha recuperado 258%. Esto es la rotación de precio. Usted puede decir que usted es exitoso por análisis técnico y eso está muy bien. Por ejemplo, en Latinoamérica y en España, un símbolo de oro, lo que es el estándar de oro para análisis técnico en acciones, David Galán. Muchos de ustedes han escuchado de David Galán, muchos han hecho su curso. Pero también hay otras técnicas que tienen que ver mucho con el timing, de saber cuándo va a entrar ese capital. Cuando el capital va a entrar, va a acumularse y va a hacer que la acción, se puede decir de una forma, reviente, explote, arranque al alza. Ahora, estas personas no están jugando con su dinero. Estas personas no están haciendo análisis técnico. Estas personas saben exactamente qué es lo que va a pasar. Ahora usted me pregunta, bueno, entonces, esta rotación de precio, ¿cómo es para ellos legal? Lo que le voy a explicar es que Estados Unidos es el mejor mercado accionario del mundo. Si usted tiene dinero para entrar a bolsa, cada centavo que usted tenga se lo merecen los mercados accionarios americanos. Tienen múltiples reglas para proteger al inversionista y además es realmente donde está la acción. Y eso es algo que comparto igual con David Galán. Si usted pone una línea y empieza a analizar el Dow Jones desde 1929, hay algo que siempre hace. Tiene una tendencia alcista. Ahora, si es cierto, no quiero que diga que, dice José Ricardo, que el mercado siempre sube, no. Como inversionistas a largo plazo sabemos que hay años que puede haber caídas del 20%. Pero al final, entre recuperación y recuperación, y eso es algo que habría que estudiar más en portafolios, termina subiendo. Lo que quiero decir que al final es, yo tenía esta información. ¿Tenía usted esta información? ¿Compró usted esta compañía? Probablemente sí, probablemente no. Pero lo hizo con qué, análisis técnico, análisis fundamental, o lo hizo siguiendo la rotación de precios que crean los flujos de capital institucional. Considerar algo que siempre se habla mucho, José Luis Cárpato se lo habla mucho, es la disciplina de seguir a las manos fuertes. Esto es también un tipo de mano fuerte. Entonces, como repito, en base a la persona que se burló de mí en YouTube, si esto ya existe, que esto tiene muchos años, pero todavía no he encontrado un webinario, por lo menos aquí en FX3, donde expliquen este concepto, que es muy sencillo. Ahora, usted me puede decir, bueno José Ricardo, te me estás enseñando solo una compañía. No se preocupe, tenemos más. Vamos a ver esta compañía que, ahora sí, no me parece que es una compañía que usted haya escuchado. Vamos a trabajarla. MRNS. Marinus Pharmaceuticals. ¿A alguien le suena esta compañía? ¿Alguien ha escuchado esta compañía? ¿Me puede decir una S? Vamos a ver. No, no. Va a pasar mucho que cuando estén en Open Insider, quiero ir nuevamente aquí, me voy a poner MRNS. MRNS. Va a pasar mucho que cuando entren a Open Insider, muchas de las compañías que van a ver aquí, ¿cuándo fue esto que pasó? Eso pasó hace dos meses. Muchas de estas compañías, no sé por qué nos sale. Vamos a ver si sale Alt, que creo que puedo llegar a ella por esa. Divabax. ¿Cómo se llama Divabax? De acuerdo. Vamos a hacer algo. Vamos a buscar portafolios para que vean algo. Quiero mostrarle otro ejemplo. Pero si usted se pregunta a gran modo, para todos, ¿cómo funciona esto? Funciona de la siguiente manera. Esto que están viendo, repito, no estoy mandando a nadie que compre nada. ¿Están viendo toda esta página que dice Tip Ranks? ¿La están viendo? ¿Habían escuchado de ella en algún momento? Me dicen si sí, si no, en el chat. No, no, no. Vale. Javier, Carlos, no han escuchado. Perfecto, no han escuchado. Les voy a explicar qué es. Por favor, no quiero que nadie diga que José Ricardo me dijo que tengo que comprarme algo. Esto no es el propósito del webinario. ¿Vale? Esto es lo que yo uso a nivel estándar para modelar, para hacer el modeling del portafolio. ¿Qué es el modeling? Básicamente hago una estructura donde hipotéticamente todas las posiciones son a 10 mil dólares. Después las ajusto a los portafolios de los clientes. Cabe señalar, los clientes trabajan con el broker que quieren. Interactive Brokers, han escuchado de él. Saxo Bank en Dinamarca. Tasty Works. Ain Sin Fin de Brokers. Eso ya queda de cada cliente. Lo que yo me encargo es hacer el modelo, el diseño del portafolio. Este portafolio se llama War Room Sala de Guerra 2020. ¿Por qué? Porque incluye todas las posiciones que salen en Open Insider que tienen valor. Y usted puede ver cómo funcionan aquí. Aquí está la ganancia y aquí está obviamente la información de la entrada. Todas, y no me molesta, pueden anotarlas, eso es lo de menos. Este es el trabajo de los últimos seis meses, desde enero a junio. Y pueden ver la cantidad de compañías que están, pueden ver los retornos estimados. Por lo menos, aquí está esta CDEV, 100%, Cardiff, 128%, subió 50% en un solo día. Un Sin Fin. Obviamente, no todo es color de rosa. También hay negativas, hay unas que están 14%, 10%, 27% abajo. Pero, al final, todo el modelo se hace comparado con el S&P 500 para el portafolio. Ahí está, estoy buscando una muy en particular. Aquí está MRSN, 100% desde que entró a la cartera. Matador, la tengo en 28% y estoy buscando una muy particular. Pero aquí, lo que quiero hacer es mostrarles el ejercicio de el trabajo que yo hago de sacar toda esa información de Open Insider y darle seguimiento año tras año desde que trabajaba con Ross Given, un ex JP Morgan. Y eso realmente fue su regalo. Yo puedo hacer este tipo de cosas, a lo mejor son acciones que usted nunca ha escuchado. ¿Por qué? Porque no solo es Warren Buffett y Warren Buffett y Warren Buffett y se repiten Warren Buffett hasta el día que el pobre señor se muera. Hay otros inversores que son legendarios, pero también hay un grupo de inversionistas que usted nunca ha escuchado que crean esas rotaciones que hacen que las acciones se muevan. Porque recuerdo, usted puede tirar todas las líneas de tendencia, todos los Fibonacci, que yo los uso, todas las ondas de Wolf, todas las ondas de Elliot. Le puede poner una velita a su santo. Esa acción no se va a mover si no le entra capital. Y usualmente los que están a cargo de hacer eso no solo son fondos de cobertura o fondos mutuos. También están los insiders, las personas que están adentro de las compañías. CEO, CFO, CEO, todos los ejecutivos nivel C. ¿Vale? Muy importante. Entonces, esta herramienta yo la uso. La herramienta más avanzada que no se la voy a mostrar cuesta 500 dólares al año y hay que pagarla de una vez. No hay plan mensual. Te dicen que hay un plan mensual pero cuesta 500, 600 dólares. Lo pagas de una vez. También la tengo. Por favor, no compre nada. Eso no es para esto. Lo que quiero que vea que es el trabajo de que funciona la estrategia. Sí funciona. Y quiere ver algo más que es muy importante para mí en esta sección. El performance. El performance de los portafolios. En mi caso, usted siempre tiene que tener un benchmark, un punto de referencia. Mi punto de referencia es el S&P 500. Y también por estar en esta plataforma, el punto de referencia es el acumulativo de todos los portafolios que están disponibles en Tip Ranks. ¿Vale? Ahora, esto está cerrado. Usted lo está viendo porque yo estoy dando este webinario gracias a FX Street que me da la oportunidad como siempre de compartir mis ideas. Fíjese, para mayo, este portafolio solo siguiendo a todos los insiders, las personas que están dentro de la compañía, arroja un 32% de retorno contra un 0,476% del S&P 500 y también le gana mi portafolio a casi 2 a 1 a todos los portafolios de Tip Ranks, el acumulado. De lo que va del mes de junio, está 10,90% y el S&P arroja una ganancia de 6,20% y los portafolios acumulados de Tip Ranks 6,16%. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué se lo muestro? Porque esto es una referencia profesional que indica que sí, esta estrategia funciona. No aplico análisis técnico, ay, disculpen, se cayó el micrófono, no aplico análisis técnico, no voy a leer ningún earnings per share de la compañía. Me dice Javier, ¿agregas el portafolio manualmente? Correcto, sí, yo tengo que hacer esto todos los días. Javier, yo cuando me levanto lo primero que hago es doy gracias a Dios y abro Open Insider, punto. No me interesa más nada y después me lavo los dientes y empiezo a trabajar. Ese es mi día. Cada día reviso. El fin de semana reviso de nuevo para que no se me escape nada. ¿Vale? Siempre hay que darle estar pendiente. Muy bien. El ejemplo que quería hacerles, el ejemplo para cerrar, para tomar más preguntas de ustedes y quiero pasar a lo de FX para, pues estamos ya entrando en la parte, la recta final. Y cuando ves la operación del SEO, Oscar, ¿qué significa SEO, por favor? Ah, del CEO, del CEO, correcto. Sí, sí, hay un poquito más de estudio, eso obviamente es parte de la estrategia, hay un poquito más de estudio, pero este portafolio, Oscar, que estás viendo, es sin ningún tipo de depuración, es como puede decirse un portafolio crudo, así, veo la operación y entro. pero cuando lo paso a portafolios de clientes con dinero real, sí hago una depuración, eso ya es otro tema. Por ejemplo, no salió con MRNS, voy a regresar rápidamente a Open Insider, vamos a ver si podemos sacar Cardiff, CRDF, espero que salga, porque no sé por qué no salen ahora. Ok, la ven aquí, Cardiff Oncology, la están viendo, dígame una S por favor en el chat, perfecto Juan, perfecto, todos las están viendo, este es Cardiff, les dije que Cardiff subió 50% en un día, por favor, no quiero que nadie piensa que su portafolio por seguir a los insiders va a subir 50% en un día, eso es una anomalía, pero se reciben las anomalías positivas, recuerde, si usted piensa que lo peor puede pasar, ¿por qué no puede pensar que lo mejor también le sucederá a usted? Es una cuestión de dos lados de la moneda, si hay cosas buenas tienen que haber cosas, si hay cosas malas también tienen que haber cosas buenas y hay que recibirlas, el cliente compra la acción Cardiff, viene de los insiders, ¿de dónde salió? Nada científico, openinsider.com, una herramienta gratuita, le estoy diciendo que de esta herramienta usted va a poder sacar ganadores que le van a dar en un día 50%, úsela, úsela, por lo menos mírela, désele la oportunidad de ganarse en un día, 50%, ya sabemos que está Cardiff, de aquí vamos otra vez a TipRanks, vamos a regresar al portafolio, vamos a ver los holdings y vamos a buscar Cardiff, ¿dónde está Cardiff ahora? 129%, ahora, entramos en 1.32%, el cliente entró como en 1.42% aproximadamente, esto fue el 14 de mayo, ¿a qué fecha estamos? junio 9, en menos de un mes, en menos de un mes, 130, y sigue subiendo, 130% de retorno, estimado, y yo le pregunto, ¿es difícil para usted, aunque sea 10 minutos todos los días, revisar Open Insider y buscar esta información? con la probabilidad, escuche, no posibilidad, a mí no me gustan las posibilidades, yo busco probabilidades, con la probabilidad de que usted pueda buscar este tipo de oportunidades, a sabiendas que el portafolio vence al S&P 500, casi, de 2 a 3 a 1 por mes, aproximadamente, todo lo que tiene que hacer es ir a Open Insider y cada día revisar, así de sencillo, solo con la bolsa americana, correcto, Oscar, quiero hacer un señalamiento, este es muy importante, gracias, porque es un señalamiento muy importante, hay herramientas, esta es otra herramienta, voy a ver si se la puedo mostrar, voy a quitar esto aquí, hay otra herramienta, quiero que la conozcan, se llama Guru Focus, el foco del gurú, el foco del gurú, hay un problema, esta herramienta, la ven en pantalla, por favor, díganme una S en el chat, si la está viendo, perfecto, esta herramienta Guru Focus, que es parte también para buscar, esta herramienta si le va a costar a usted como 600, de 500 a 600 dólares al año, tampoco le estoy diciendo que la compre, por favor, con Open Insider, usted tiene suficiente, ok, si usted quiere ir profesional, hacer más o menos, similar a lo que yo hago, si la va a necesitar, y va a necesitar otro poco de herramientas, ok, entonces, ya vieron Cardiff, ya vieron Card, por cuestión de tiempo, ya saben, tenemos que seguir avanzando, otro concepto que quiero estar con ustedes en rotación de precio, siguiente idea, le he explicado esto a varias personas, y no lo entienden, quiero que ustedes, me digan si lo entienden, el día de hoy, hoy es el día que todos ustedes, van a entender este concepto, de rotación de precio, y por qué es importante, vamos a ver ahora, voy a pasar la pantalla, voy a salir de aquí, y voy a compartir, bueno, creo que todos ven mi pantalla, por favor, díganme si ven la MetaTrader 4, y si, es simulación, no necesitamos una cuenta real para esto, ok, todos están viendo la MetaTrader 4, el broker que está ahí, no le hagan caso, puede ser cualquier broker, todos ustedes manejan MetaTrader 4, y MetaTrader 5, me alegra eso, damas y caballeros, esto es muy importante, porque esto, he tratado de meterse en la cabeza a las personas, usted no puede, no puede estar comprando acciones, en contra de la marea, creo que eso es lógico, ¿verdad? ¿qué pasa cuando usted nada en contra de la corriente? es probable que, o tiene unos super músculos, o usted se va a ahogar, le garantizo que se va a ahogar, al menos que saque unos músculos, no sé, tipo, tipo Usain Bolt, y empiezan a dar de una forma espectacular, pero realmente no hay que hacer eso, a la mano izquierda, ¿qué tenemos? el S&P 500 en gráfica semanal, a la mano derecha, ¿qué tenemos? el euro contra el yen japonés, en gráfica semanal, ustedes notan alguna similitud, entre el movimiento alcista de la moneda, y el movimiento de recuperación, salvaje, del índice, ¿ven algo que parece que llama la atención? pues claro, si el índice sube, a fuerza, no hay manera que no sea así, hay una correlación, es directamente proporcional, y yo sé que usted ha escuchado esto muchas veces, pero, estos webinarios, que facilita FX3, y como siempre, gracias a mis editores, Vicky y a Albert, esto tenemos que crear los hábitos atómicos, esto tenemos que revisarlo todo el tiempo, no importa si yo trabajé para un ex JP Morgan, no importa si yo hago estos portafolios, no importa si los clientes están ganando dinero, hay que seguir estudiando, esto es todos los días una batalla, y es una batalla que usted puede ganar, siempre y cuando, no olvide, no pierda el norte, ya sea que usted opera solamente futuros, que opera Forex, que opera lo que sea, si usted está en trading e inversiones, usted siempre tiene que estar, retroalimentándose, ver que está sucediendo, que no lo sorprenda, ya se lo he dicho, aquí no hay sorprendidos, ya eso no sucede, aquí no hay sorpresas, muy bien, entonces, aquí vemos esta relación, a mano izquierda, si usted no ha escuchado, no me ha escuchado en mis reportes de los lunes, la previsión de S&P 500, esta es la estructura en gráfica semanal, para el S&P 500 en rotación de precio, ¿cómo se te ocurrió eso, José Ricardo? eso viene de JP Morgan, estos niveles, en este caso, cada rectángulo naranja, puede ser el color que usted quiera, constituyen 300 puntos, esta zona, y esto es algo que quiero explicar, muy importante, porque quiero que dejen de creer, en cuentos fantásticos, aquí hay cosas que pasaron, por la cual, no todos los inversionistas minoristas, se perdieron esta recuperación del 45%, pero si muchos fondos de cobertura, por primera vez en la historia, quedaron, en casa, no hicieron nada, ahora, con el precio de la S&P 500, en 3196, una leyenda, que trabajó con George Soros, Stanley Druckenmiller, ahora quiere ir largo, tarde, perdiste Stanley, por primera vez, uno de los mejores analistas técnicos, de la historia, que en ocasiones, ha superado a Warren Buffett, se quedó, sin participar, de todo este rally, ¿por qué? no es que no conozcan, rotación de precio, pero, no estaban entendiendo, qué estaba pasando, en este mercado, si usted estaba, siguiendo Open Insider, usted sabía, que todas estas personas, estaban comprando, aquí, 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 y cuando el precio, empezó a rotar, esto que está aquí en el medio, entre 2732, a 3026, es una rotación neutral, las rotaciones bajistas, son A, donde fue el cierre, 2440, que Goldman Sachs, lo repite, para arriba y para abajo, pero ya tiraron la toalla, gracias a Dios, y 2136, después, 2440, hasta 2732, con un punto intermedio, en 2640, esto solo lo estoy repitiendo, pero quiero que anote y lo vea, y si tiene preguntas, los lunes, esto está publicado, puede buscar las previsiones, ahí yo hago un video, y lo explico, todos los lunes, una y otra vez, hábito atómico, entonces, ¿qué pasó aquí? aquí pasó algo, por ejemplo, que fue lo que le pasó, al gran José Luis Carrasco, que es un gran profesional, que tiene una SICAF, y todo lo demás, esta vela, de análisis técnico, asustó a todo el mundo, no me diga que esta vela, no le iba a asustar a usted, a mí me asustaba también, pero ¿por qué yo seguí comprando? ¿por qué más me queda? si estoy siguiendo a las personas, que saben más de las compañías, y si las personas, que saben más de la compañía, a través del website, que es gratuito, Open Insider, están, compran, que compran, que compran, algo está pasando, algo está pasando, pero esta acumulación, dentro de la rotación neutral, del S&P 500, que va de 2,730, hasta 3,026, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, casi 8, 8 semanas, ¿y usted qué piensa que estaban haciendo los grandes, las grandes manos fuertes? acumulando, acumulando, y mientras Goldman Sachs salía a decir que no, que el mercado va a hacer un retesteo de 2,040, aquí estaban comprando, ¿qué pasa? primera llamada de atención, las posiciones en corto de los fondos de cobertura, cambian, giran, ven esta presión al Sistab, ven esta presión, todo esto es dinero, pero lo sabemos, y mientras eso sucede, ¿qué sucede en este punto? cuando el precio sale de esta, esto ustedes saben que es un lateral, esto se ve el movimiento lateral, claro está, no sé si puedo hacer un lápiz de pronto, anotar, a ver si me funciona, aquí está el lateral, y aquí, eso es lo que sucedió, la acumulación, ahora ustedes me pueden decir, bueno, José Ricardo, es fácil hablar a pasado, a todo lo pasado, no estoy hablando a todo lo pasado, porque ya le demostré que hay un portafolio que vengo armando, manualmente, como preguntó uno de los, de la audiencia, lo vengo armando manualmente, por varios meses, no me lo acabo de inventar, entonces, si hay evidencia que, yo estaba siguiendo la estrategia, pero aquí obviamente, personas pues, no, no pudieron reaccionar, cuando el precio sale, entonces, entra, finalmente, cierre, apertura, y arranca el precio por encima de, el nivel 3030, estamos en la rotación al Sista, ¿dónde termina la rotación al Sista? que nadie le cuente una historia de terror, el S&P va a tocar 3,325, eso es lo que va a hacer, ahora, es fácil, tampoco le falta mucho, pero, ¿qué puede hacer el precio? Ojo, porque el precio siempre tiene que jugar con nosotros, tiene que distraernos, de su objetivo, el precio fácilmente, ¿qué puede hacer? Un retesteo de, la banda baja de la rotación, que está en 3,026, entonces, si usted ve, que el S&P llega a 3,026, ¿usted qué va a hacer? Comprar, comprar, ajustará su riesgo, no sé qué opera, no sé si usted hace futuros del E-mini, no sé si usted hace opciones del SPI, que es el ETF en Estados Unidos, más líquido que hay para operar, el S&P 500, no sé si usted opera CFDs en Europa, cual sea que sea su vehículo, el hecho de que el precio nuevamente toque, si lo hace, 3,025 es una oportunidad para que usted venga aquí y compre. ¿Para mí qué significa? Una excelente oportunidad para agregar a posiciones que ya tengo, por supuesto. ¿Usted qué hace si tiene un negocio? Para ustedes los que están aquí que tienen negocio, digamos que usted tiene, no sé, un restaurante, porque es lo de moda, tiene un restaurante, y vende pizza de pepperoni, y es la pizza que más se le vende en el menú, ¿usted qué va a hacer? ¿Trata de venderle pizza de jamón con piña a los clientes? ¿O va a invertir en su caballo ganador? Va a invertir en su caballo ganador. ¿Por qué? Porque es el que le está dando la mayor parte de su ganancia, de sus ingresos, y probablemente ganancias, margen de ganancia. Si es verdad que va a tener otros productos dentro de su menú, pero no va a dejar de enfocarse en su estrella para ir a perder dinero. No, ¿verdad? Es lo mismo para mí en posiciones. Es lo mismo para usted. Cuando estén en trading, en inversiones, hay una mala costumbre, una terrible mala costumbre que es agregar a perdedores. Dígame a alguien que no le pasa, que tiene una posición que está perdiendo dinero y le echa más dinero. Dígame, yo no hago eso, José. Ponga N si dice, no, no lo hago. Yo no hago eso. ¿Usted nunca le agrada posiciones perdedoras? Ahora nadie dice nada. A ver, alguien diga, sí, es verdad. Hay alguien triste, Gustavo Poregarita triste. Yo sí le agrego, vale. Sí me pasa a veces, Carlos. Claro que sí. ¿Y quieren que sepan algo? A José Ricardo Ortejaén también le pasa. También le pasa todavía. Ya no tanto, como hace unos años, ya tengo casi 40, ya era hora que aprendiera. ¿A todos nos ha pasado? Claro que sí. Oscar dice antes, a lo mejor ya Oscar aprendió la lección. Damas y caballeros, a todos nos pasa, a mí también me pasa. Todavía después, y con toda la estrategia, me va bien. Uso algunas estrategias un poco más limpias para eliminar esa mala práctica, pero nos pasa. Nos pasa. Entonces, esto es, por ejemplo, busquen sus posiciones ganadoras. Si tienen una posición ganadora, está 30 o 40% arriba en acciones, y estoy contando que a usted le está yendo muy bien en este momento. No voy a hablar historias de miseria en este webinario. A usted le va muy bien en este momento. Y la posición retrocede 15%, 15%. Yo me pongo break even en la posición inicial, y entonces compro más. ¿Cuánto compro? Bueno, eso depende de mi capital. Yo no sé cuál es su situación financiera, yo no sé cuál es el propósito de su portafolio. Pero recuerde, entre más usted cree hábitos atómicos y deje, por ejemplo, de agregar a posiciones perdedoras, mejor le va a ir en esta vida del trading y la inversión. Yo sé, está cansado de escucharlo, pero ¿sabe qué? Nunca queda de más repetir cosas buenas. ¿Vale? Y eso es lo que hemos hecho. Algunas conclusiones ya para ir cerrando. Muy bien. Y voy a tomar una que otra pregunta porque vamos contra el reloj como siempre para cumplir con nuestro website que nos permite esta oportunidad, FX Street. Y los editores, Vicky y Albert, muchas gracias como siempre. Ojo. El S&P tiene que tocar 3025. Ya lo dije. ¿Ok? Si usted no lo cree, bueno, ¿qué puedo hacer? No lo crea. Pero que usted no crea, no lo hace mentira. Es sencillamente una situación. Usted piensa, bueno, el mercado está en una burbuja. Vale. Sí, quiero reforzar esa idea. Gracias. Gracias por esa idea. Gracias por esa idea. Ver más correlación con el S&P 500. ¿El yen? Sí, claro que sí. Vamos a ver eso antes de cerrar el webinario. Y gracias. Aquí a veces sí me pasa que me quedo corto por el tiempo y demás. Vamos a ver esto. Voy a eliminar el lápiz. Aquí, ¿qué tenemos? Euro yen. Vamos a ver dólar yen. ¿Verdad? Vamos a ver qué está haciendo el dólar yen. Dólar yen, aquí lo tengo. Y vamos a colocarlo en este momento. ¿Qué está haciendo el dólar yen? Vamos a verlo desde dos puntos de vista. Están viendo el S&P 500 a mano izquierda y el dólar yen a mano derecha. Aquí hay lo que pasa mucho en Twitter, en Financial Twitter que dicen, esta correlación, uno de los dos está mintiendo. La pregunta es, como siempre, la notación, ¿quién está mintiendo? ¿Está mintiendo el yen o está mintiendo el S&P 500? ¿Por qué? ¿Dónde está el yen? Está a la baja, ¿verdad? Está cayendo. Pero usted ha notado que el S&P 500 realmente no está haciendo mucho. Si se pone a ver en perspectiva, no está bajando mucho. Entonces, ¿quién tiene la razón? Porque si es verdad que el yen tiene la razón, ¿qué tiene que hacer el S&P 500? Bajar. ¿Correcto? Lo tenemos claro, ¿verdad? El yen está bajando, el índice debe acompañarle. En la gran mayoría de las veces, la relación es directamente proporcional. Pero aquí está pasando algo. Aquí alguien está mintiendo. ¿Cuál de los dos? Por base de rotación de precio, yo me inclino que está mintiendo el yen. Esta es una oportunidad de compra en el yen. ¿Por qué? Aquí ya hay otras técnicas. Ustedes pueden aplicar Fibonacci tendencial, pueden aplicarse unas ofertas y demandas. Los que conocen la técnica de Sam Seedin que está en el portal en la parte de inglés. Hola. Tenemos que... Bueno, ya chicos, vamos a ir terminando. Pero esto con lo que los quiero dejar. El precio está cayendo en el yen, ¿verdad? Sabemos que la correlación es directamente proporcional la mayor parte del tiempo. ¿Quién está mintiendo? Aquí yo le digo que yo me inclino de mi perspectiva, me puedo equivocar, pues es probable que pase también. Sencillamente que el mercado está acumulando y viene otro movimiento de retoque, de sorpresa. También recuerda que esta semana hay un contexto fundamental. Aquí está, Rabuelo, un segundito. Eugenio, aquí está, lo tengo en la rotación de precio, 3,325. Ya he dado dos objetivos que ya se han cumplido. Yo hablaba hace casi un mes, hablaba de 3,180, se cumplió el viernes de la semana pasada, después hice un aumento de 20 dólares a 3,200, también se cumplió. Ahora tengo en la mesa 3,325 con probable retesteo de... Podemos buscar... Aquí voy a quitarlo rápidamente, quiero que lo vean. Probable retesteo, está en la mesa retestear 3,030 y por qué no podemos tener un susto hasta 2,930. No significa que es bajista. Si usted quiere subir, recuerde, si usted quiere que el mercado suba un poco más, necesita absorber liquidez, por ende tiene que hacer... El mercado necesita una pausa. Esa es la pausa que estamos buscando. Este es el movimiento, la estructura. Lo ideal sería una pausa. Pero recuerde, la Reserva Federal está a altimismo, mundo de esto. Son los bancos centrales y el dinero gratis. Así que no le sorprenda lo que pueda pasar. Muchas gracias a ti, Eugenio. Muy bien, damos de caballeros y vamos cerrando. Nuevamente a tocar este tema con la relación, la correlación por el tiempo. Por favor, siempre agradecerles a todos y vamos cerrando como siempre. Algo que digo en todas las sesiones de FX Street. Fíjese. Usted está aquí porque usted ha tomado. su presente es una relación directamente proporcional de todas las decisiones que usted ha tomado en los últimos cinco años de su vida. Repito, su presente es consecuencia de las decisiones que usted tomó hace cinco años. La buena noticia a todo esto es que su futuro nunca tiene que ser su presente. Yo no sé cuál es su situación espiritual y demás. No sé lo que está pasando en su vida. Tampoco sé qué está pasando en su vida de trading e inversión. Pero si usted quiere que haya un cambio, tiene que empezar hoy. Y tiene una oportunidad de que lo que le está pasando hoy, usted no lo tenga que vivir en el futuro. Pero eso depende de usted. Además, webinarios, como siempre, el profesor Alberto Muñoz, están todos los demás chicos. También está el gran Adrián Acuaro y demás. Como siempre, usted puede accesar toda esta información a estos webinarios gratuitos semana tras semana. ¿Por dónde? Por FX Straight. Gracias. 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 Gracias.